...unido que se asemeja a una sirena, es el momento que tenemos... Sí, una vagina. Es para contar chalada. Eso debería ser una corneta. Pero esta producción tiene poco costo, poco bajo. Así que hay que contar chistes. Muy bien, ahora que hablas de la llave, que vio que te pongo la tabla, sale el papá del baño y se lo cruza el nene, viste. Y lo vio que no se había puesto ni la toalla y dice, papá, ¿qué tenés ahí? Y yo, ¿cómo le explico? Claro, ahora es didáctico. Claro, claro, claro. Era lógico. Dice, bueno, sí, sí, por supuesto. Dice, ¿cómo te explico de una manera romántica? Dice, bueno, esto que tengo es una llave. Dice, yo con esta llave abro las puertas al paraíso. Dice, ah, qué lindo. Dice, ¿y quién tiene las puertas al paraíso? Dice, bueno, es tu mamá. Dice, ¿y vos con esa llave abrí? Dice, sí. Dice, bueno, va a tener que hablar con el portero porque tiene una copia. Yo tengo una, a ver qué me pasa. ¿Me le tengo que levantar? No, por favor. Siente. Siente, sí. Siente en el medio. No, no. Comía algo, toma. ¿Y sabe qué? Es de vos, Achucho. No, no, amo. Dice, dice un chupado, dice, voy a llegar a mi casa y no voy a saber qué comer. Entonces, perdónenlo. Deme tres bananas, por favor, para comer un licuado. Entonces, agarra una banana, se le pone en el saco, la otra banana acá y la otra banana se le pone acá. ¿En el bolsillo de otra? Igual, al omniu, que venía en el bar, por ahí se clava un frenón. Ah, una banana hecha bosta y la otra banana, se aplasta, agarra la de atrás, estaba sana. Y se agarró con una sola mano, así, viste, y agarró la banana, porque no se le haga bosta. O sea, como a la media hora le golpean el hombro. O sea, vos sí, ¿qué pasa? Hermano, mirá, podés soltar que me bajo en la escuadra que viene. ¡No, no, no! ¡No, no, no! En el altar se confundió. ¡Oh! En el altar, bueno, la vamos a avisar. Si dice, si Alfredo Silva te dice, la vamos a avisar, debe ser mortal. El novio es muy romántico, muy romántico, dice, querida, te voy a besar en un lugar donde nunca nadie te besó. ¡Uy, qué lindo! En el altar. ¡Ay, qué talado, ya me estaba despilando la virola! ¡No, no, no! ¿Una confusión? ¡Una confusión! Dice que una chica, una chica se estaba bañando, viste, sacará la toalla, prende la lucha. Se mete, toca, se empieza a bañar, taca, 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 timbre. ¡Tintún! Una foto, normalmente una ducha. ¡Tintún! ¡Tintún! Nada, no se jodas, sigue. ¡Tintún! ¡Mariós! Se pone la toalla como puede, ¡tintún! Y llega, viste, y cuando mira por la perilla, el sodero que estaba ahí, viste, mira por lo de la luz, por lo de la llave. Y se mete ahí y dice, Rulito, ¿cuántas horas te dejo? ¡Sí, va la banca, tío! ¡Sí, sí! ¡Ay, no, acá se va! ¡No, no! Me dijo cómo es que cuente y cuente él, ¿sabes? ¿Sabés uno qué? ¿Sabés qué me...? Lo de ustedes es en serio, es sensiblemente muy complicado, muy difícil. en serio tengo varios juicios no, si lo tuve fácil aparte, sobre todo para penetrar como penetran en la gente, hay que hacerlo muy bien bueno, a ver todos se juntan mucho hay un momento que se estructuran ¿puedo construir la negra de la tuya? ¿no abogado? fíjense, porque lo que tienes Fernando es a mi me ha asesorado en temas judiciales él siempre te da tranquilidad y siempre tiene una respuesta distinta a los otros abogados me contaron que tenía un cliente preso no voy a dar el nombre y lo llamó al doctor doctor, doctor, Fernando ¿cómo va mi causa? ¿cómo va? y Fernando le conté va bien, va bien, por si te podés escapar mejor varias veces hay algún abogado que vos digas este es el más gracioso de todos mi viejo es el abogado y el gran control sí, en realidad se improvisa muy bien el ejercicio del abogado sobre todo en un juicio oral en el debate oral es eso, la improvisación o sea, hasta donde llegas pero no tenés un abogado que decís y vamos a comer un asado no, no se juntan los abogados capitales yo tengo, por ejemplo tengo cordobés amigo Ferro Dalessandro Mauricio no, Mauricio te puede contar anécdotas pero desopilantes Mauricio tiene mucha anécdota tiene mucha mucha vida con alguno de ellos estudiaste vos con alguno de ellos estudiaste que hiciste el mismo no, pero hemos, por ejemplo hemos dado charlas con Mauricio con Ana Rosenfer este ahora vos son como los dos hermanos son como unos encargados nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien llevamos cosas juntos este y en contra estuvieron, sí sí, también también ¿qué pasa cuando tenés un amigo en contra? un bug amigo no, uno trata mirá, por ejemplo a mí me pasa con el tema de Diego Matías es un amigo sí y cada uno defiende, viste a cara de perro a cara de perro y a Mauricio los he visto a cara de perro sí y vos cediendo vos diciendo vos eres un amigo la verdad sí ¿conociste la historia de Ferro? porque Ferro fue un abogado famoso en Córdoba sí que ropa blanca y monito rojo este gran huisquero y una vez le tocó defender lo indefendible no había forma de defenderlo al tipo entonces el fiscal se llama el que el acusador fue y dijo ¿por qué este hombre es casado? ¿por qué asesinó a 14 años? y yo digo que es de y Ferro sentado así cuando terminó de tirarle todos los 400 años carlos se levanta Ferro y se le agasta el señor Ferro se levanta y dijo coincido su legato más corto su legato una abogada terrible o sea que el tipo era condenado a la silla eléctrica ya estaba sentado le habían puesto todo falta bajar la palanca entonces bueno quiere decir las últimas palabras ¿a quién le quiere hablar? a vos dejame hablar a mí dejame desahogarme al abogado a vos vendí la casa vendí la casa pagándote para salvarme de este juicio vendí el auto todos mis ahorros dólares pesos todo y mirá mirá dónde estoy para que me bajen la condena no hiciste nada si te la bajé te iban a traer 80 ahora te iban a dar 220 ahí está ahí está la historia del abogado ahí está sí señor muy bien claro Roberto Peña es un gran imitador aparte de ser un gran comediante gran contador de chistes es un gran imitador que bueno ese te dio ese te dio para comer recorrimos el país cuando de Narváez cuando en la época del gran cuñado y hoy en día la gente lo recuerda muchísimo y la verdad que para mí fue un placer trabajarlo y en esa época todo el programa 2009 y la gente hoy en día aún se acuerda alicaste vos sabés que hay una cosa muy linda fuimos con Roberto que votaba a Luján lo fuimos a grabar a Luján y tenía que votar de Narváez entonces yo estaba ahí como notero y en eso viene un pibito estaba en todos los medios esperando a de Narváez nosotros con Roberto y en eso viene un pibito disfrazado de Michael Jackson hacía dos meses había muerto Michael Jackson más o menos dos meses entonces el pibito pone el grabador y hace todas las y hacía todos los movimientos iba para atrás no va era una avenida era una avenida con un bulevar en el medio y del otro lado pasa un cortejo fúnebre le digo Michael se están yendo sin bulevar ahí va papá ahí va papá no, no lo que no reímos ese día pero Roberto la verdad imitaciones como bueno los cantantes cantantes Enrique Iglesias Arjona este Ricky Martin Arjona Arjona bueno sería una cosa así como señora no le quite años en su vida póngale vida a los años que es mejor por ejemplo Iglesias Enrique Iglesias presentado por Marley muy bien Marley presenta a Enrique Iglesias y dice hola hoy vamos a ver a un cantante que la viene rompiendo mundialmente como tiene Enrique Iglesias no hace así pero y yo quiero estar contigo cantar contigo jugar contigo bailar contigo una noche loca estoy mucho mejor con mi padre ¿en serio? sí, en serio sí, sí porque mira yo siempre digo que él cree que yo soy Dios porque sabe que existo pero no me da ni bola y ustedes son gran invitado ¿usted lo sabe de los sacapeñas? sí me mata háganmelo en Peña pero aparte es un homenaje que me mata hoy les voy a echar un cuento que tengo que que saber de cosas me viene a ver un tipo ahora ahora que está Roberto que el otro día me mandaron por mail por Twitter de Uruguay que nos ven por Uruguay les quiero mandar un beso muy grande a todos los uruguayos que nos siguen y ven el programa todos los domingos un beso enorme enorme a todos los uruguayos tengo dos sobres acá donde dice una palabra y esa palabra puede ser un detonante algo que se te ocurra en ese momento un chiste una anécdota lo que vos quieras lo que te venga a la mente ¿cuál de los dos querés? verde verde perfecto siempre le tiras los verdes al doctor nunca 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 arriba de acá a ver ¿qué dice el sobre de Fernando Burlando? ¿qué dice? ¿cómo le dice? ¿cómo le dice? ¿cómo te dice? un gran hijo de puta no no pero oiga así te dicen y a los abogados en el barrio vos sos de La Plata naciste en La Plata siempre fue Fer me acuerdo de tu mamá cuando venía de Jomal qué maravilla qué mujer hermosa ¿cómo le dice? ¿cómo le dice? a mí me dice el ciervo balsamado porque tengo el ojo de vino pero los cuernos son de verdad yo tenía un amigo que le decía el santo patrono ¿por qué? porque chupaba tanto que siempre lo sacaban en anda a mí me decían fotos de la abuela porque siempre estaba en la coma tengo un amigo que le dice Ignacio ¿cómo? Ignacio ¿por qué? porque se llama Ignacio no me vemos problemático decimos carbón carbón si no te quemas te ensucias yo tenía uno que se llamaba carbón le decían carbón porque se prenden todos los asados están todos a ver sí ustedes saben tan bueno sí yo tengo un montón de apoyos como me dicen a mí como me dicen pero también con los ojos estos que no lo puedo solucionar estoy quedando peor lloro la lágrima se me va para la espalda me acordaba de un político que hablaba decía decía porque la revolución es el orgasmo de los pueblos pero como vos somos el pueblo de nunca acabar vamos con el sobre con el sobre ¿qué? díganme el mismo político dijo en el mismo discurso votenme a mí voten a un hombre honesto dicen ¿qué quedamos? ¿te votamos a vos o votamos a un hombre honesto? es el que no está